Una operación eficiente y bien administrada hace felices a todos. Softwarehouse de Tyco Security Products presenta el sistema de administración de edificios Secure BMS, monitoreo y control en tiempo real de los sistemas que dan vida a los edificios. Secure BMS es una plataforma abierta en hardware que monitorea los diferentes sistemas de automatización de edificios, entre ellos los sistemas de confort. Esta plataforma integrada de gestión permite a los administradores de edificios ahorrar en costos de operación y reducir el impacto ambiental. Con Secure BMS es muy sencillo resolver problemas y cumplir con las regulaciones. Los administradores pueden analizar rápidamente el consumo energético y el historial de los equipos. Empleado como una estación de trabajo autónoma o en implementaciones de múltiples estaciones y sitios, Secure BMS escala según sus necesidades. El ahorro de costos es parte del ADN de Secure BMS. Su entorno de configuración avanzada ofrece una interfaz fácil de usar que maximiza la productividad del programador. Una de las características más potentes de Secure BMS es su capacidad para adaptarse a una amplia gama de arquitecturas de red. Cuando se instala en una arquitectura multiestación, la distribución de los servidores de datos, los clientes y los mensajes multiestación es rápida y eficiente y se administra por medio del asistente de red. Secure BMS puede operar desde una sola estación HMI autónoma o como una estación cliente por navegador web, hasta sistemas complejos de varios grupos de servidores para adquisición de datos con redundancia y múltiples estaciones de operación que supervisan y controlan todas sus instalaciones, la generación de energía y los dispositivos de distribución de un campo en su propia microred. El control de mapas satelitales es un componente integrado para gestión de mapas GPX y permite manipular mapas interactivos con opciones de paneo, zoom y acceso a datos de equipos específicos. Secure BMS ofrece protocolos especializados para el sector energético y la interacción con la red eléctrica inteligente, permitiendo controlar los sistemas de generación de energía desde estaciones remotas. Recopile datos para generar reportes detallados de consumo de energía y represente las operaciones en gráficos con animación y codificación de colores. Escoja el mejor equipo de automatización acorde a sus necesidades y presupuesto. Secure BMS es compatible con protocolos estándar como BACnet, Modbus y Longworks, entre muchos más, permitiendo crear el sistema justo a su medida. Secure BMS es escalable, flexible y eficiente. Esto hace que los edificios y las personas que los administran se mantengan más seguros y más felices. Secure BMS 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 Gracias.